¿Qué es el linaje de Reiki? ¿Es obligatorio? ¿Es importante? Pues es una pregunta que hoy os voy a aclarar. Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Susana García y soy la directora de la Escuela Internacional de Reiki y coach de vida. Y hoy vamos a ver para qué sirve el linaje de Reiki y qué es. Pues mirad, el linaje de Reiki es como una especie de árbol genealógico que desde abajo nos lleva a Mikao Usui. Es así de fácil. Es una garantía que tu maestro o maestra viene de la línea directa de Mikao Usui, ¿no? Que, bueno, pues Mikao Usui inició a una serie de personas, estas personas a otras y, bueno, a lo largo de esos 100 años, ya 102 o 103 años, pues hemos llegado hasta ahora a través de nuestros maestros. Y lo que se salga de ese árbol genealógico, de esa línea que empezó Mikao Usui, pues no está iniciado pues a través de esa línea. Es otro Reiki, otra cosa, otra técnica. Porque la palabra Reiki ya existía antes de Mikao Usui. Reiki significa sanación por imposición de manos que vosotros bien sabéis. Pero en Mikao Usui, pues en su inquietud, que quería iluminarse en su búsqueda más bien de crecimiento personal y espiritual para llegar a la iluminación, bueno, pues ya sabéis que subió al monte Kurama, estuvo muy, muy preparado, obviamente, y él quería iluminarse. Y de ahí, bueno, pues se dio cuenta que tenía la capacidad de sanar con las manos. Y él creó su propio método. Reiki Usui Shiki Riojo, que parece así súper sofisticado, pues significa método de sanación por imposición de manos de Mikao Usui. Y todos venimos de esa línea, todos los que hemos hecho Reiki. Yo os digo, los que no, pues han hecho otra cosa. Entonces, me voy a poner las gafas. Os lo voy a dejar también por aquí para que lo veáis. Lo que es mi línea, gente, es, bueno, pues Mikao Usui, que es el Usui Reiki Riojo, pues inició a una serie de personas que crearon el Reiki tradicional japonés, que es una línea súper pura japonesa. Luego, el Hendai Reiki, Komioreiki, Reiki Usui tibetáneo y Karuna Reiki. Esos cinco Reikis. Y luego, por ejemplo, mi línea, pues baja hasta Johnny Decarli, que es el maestro que es el maestro que ha hecho en los libros de Reiki Universal, que ha investigado mucho. Yo, por ejemplo, cuando aprendí Reiki, me lo recomendaron, el Reiki Universal, que es un libro súper sencillo, que cuesta como mucho 10 euros barra dólares, que lo encontréis en Amazon, en el país que sea, y es súper completo. Es muy sencillo y súper completo. Entonces, Johnny Decarli ha hecho todos estos Reikis, el Hendai Reiki, Komioreiki, Reikusui tibetano y Karuna Reiki. Y ha llegado hasta mi maestro, que es John Curtin, también mi maestra María Eugenia Rubia, porque yo he tenido tres maestros diferentes. María Eugenia Rubio también fue iniciada por Johnny Decarli, entre también los muchos maestros que ha tenido, John Curtin también. Entonces, yo por esas dos líneas llego directa hasta Mika Usui. Entonces, desde John Curtin y María Eugenia Rubio, estoy yo como maestra de Reiki y mis alumnos todos pertenecen a ese linaje. Así que quien me lo pida, pues está a disposición que sepa mi linaje de Reiki, que también os lo dejo por aquí o por aquí, que no sé por dónde. Y entonces eso es lo que es la línea de Reiki, para saber que la persona ha sido iniciada directamente desde Mika Usui y no alguien que ha hecho un vídeo o se ha leído un libro y dice, ah, yo ya estoy iniciado y da cursos. Siempre por favor aseguraros que la persona ha hecho los cursos de Reiki a través de un maestro, porque es que ahora, pues eso, hay cursos como churros, que no sabe si hay al otro lado de un maestro o maestra de Reiki. A mí, yo siempre estoy a disposición de las personas para hablar por teléfono, por WhatsApp, por correo, para que sepan que hay al otro lado una persona. En mi escuela internacional de Reiki estoy a la disposición y siempre para aclarar las dudas, que te mando un PDF y te digo, el universo ya te ha iniciado, ya estás iniciado. Y la persona, porque es que me estoy encontrando personas que me dicen, ay, es que no sé si me han iniciado o no. Pero yo, ¿has hablado alguna vez con el maestro? No, no. Es a través de una página que me dicen que ya está iniciada, que ya estoy iniciado y ya está. Pues no. Cerciorados, los cursos de Reiki online funcionan perfectísimamente, las iniciaciones a distancia funcionan perfectamente. Al igual que yo puedo enviar Reiki a distancia a una persona, le puedo iniciar. Yo he iniciado a personas de diferentes países, de todos los continentes y están iniciados. Y yo también he recibido, yo he hecho iniciaciones en persona y también he sido iniciada también a distancia, bueno, pues en mis reciclajes de maestría, porque a mí me gusta, pues aprender de diferentes fuentes, porque todo es exactamente lo mismo, pero te gustan otros puntos de vista. También saber que no es obligatorio estar siempre, siempre con el mismo maestro. Por ejemplo, al igual que no es obligatorio que estés siempre con el mismo profesor de inglés y te guste cambiar porque no te convenzca como lo hace, pues tampoco es obligatorio tener siempre el mismo maestro o maestro o maestro de Reiki. Yo hice el primero con una maestra que me aportó mucho, segundo también con otro maestro y luego tercero y maestría con otra maestra, ¿no? Entonces tú puedes cambiar si te apetece, pues eso, saber cómo lo hacen otros o que, por ejemplo, si se va de tu ciudad o de tu pueblo el maestro o maestra, pues no te vas a quedar sin terminar la formación o si de repente no te convence por lo que sea, dices, bueno, hasta aquí hemos llegado, pues te puedes cambiar, no es obligatorio. Así que, en resumen, el linaje de Reiki es una especie de árbol genealógico que va desde Mikao Usui hasta, pues a través de los diferentes maestros y llega a tu maestro y a ti. Y si vas desde abajo arriba, llegas a Mikao Usui. Lo que se salga de ahí ya no es Reiki, es otra cosa. Así que, pues eso está, el Reiki tradiciono en japonés, Hendai Reiki, Komi O Reiki, Reiki Usui tibetano y el Karuna Reiki. Mi maestro, tanto John Curtin como María Eugenia Rubia, han sido iniciados por Johnny Decarly, que es el autor de los libros, y de ahí voy yo y luego mis alumnos. Y luego tu maestro o maestra, bueno, pues no tiene que haber sido por Johnny Decarly, pero tiene que ir hacia esa línea. Y eso es todo. Espero haberos aclarado la pregunta. Si es así, os invito a compartirlo con personas que les pueda interesar, darle a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno lleno de energía Reiki. Gracias. 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 Gracias.